Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Hoy vengo a ustedes con un video sobre Ande y Kerem. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y seguimos. El éxito del actor turco Kerem Bursin en su reciente proyecto en España. Ha dejado muy impresionada a su exnovia, la actriz Ander Chell. Kerem, quien anteriormente había estado en una relación con Ande. Ha ganado una gran atención y reconocimiento en España debido a su destacada actuación. Este logro no ha pasado desapercibido para Ande, quien parece estar genuinamente asombrado por sus logros. Ander Chell, quien había compartido una relación sentimental con Kerem en el pasado, no pudo evitar sentirse impresionado por sus logros en España. La profundidad de su admiración es un testimonio del talento y la dedicación que Kerem aporta a su trabajo. Si bien la naturaleza exacta de los sentimientos de Ande hacia el éxito de Kerem sigue sin revelarse, su asombro genuino refleja el respeto mutuo y el apoyo que aún se tienen. A pesar del final de su relación romántica. A medida que la industria del entretenimiento turca continúa expandiendo. Su presencia global, el éxito de actores como Kerem Bursin en proyectos internacionales destaca. Su versatilidad y atractivo a escala internacional. También demuestra el impacto significativo que los actores turcos están teniendo en el escenario global. Si bien los fanáticos esperan ansiosamente cualquier declaración oficial o actualización de Ander Chell y Kerem Bursin, es esencial reconocer y apreciar la admiración que aún tienen por las carreras de los demás. Su apoyo y aliento hablan del vínculo que comparten más allá de su relación romántica. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!